Y dígame, yo soy así, yo soy así, pues porque sí, y así nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí. Y dígame, yo soy así, yo soy así, pues porque sí, y así nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí. Oye, ya sabes que nadie entiende, es loco de mente, la voz del pueblo, el más bonito.